Te he escrito tantas veces A lo largo de estos años Y he pensado tanto en ti Que se me ha borrado El resto del mundo Me he ido inventando una vida Que fue girando a tu alrededor Y todo lo demás se fue perdiendo En esfuerzos inútiles Me he ido de este cuerpo Y he vuelto a él tantas veces Que ya diría que casi es mío Que ya casi diría Que es mío Te he escrito tantas veces A lo largo de estos años Y he pensado tanto en ti Que se me ha borrado El resto del mundo Me he ido inventando una vida Que fue girando a tu alrededor Y todo lo demás se fue perdiendo En esfuerzos inútiles Me he ido de este cuerpo Y he vuelto a él tantas veces Que ya casi diría Que es mío Que ya casi diría Que es mío 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 Gracias por ver el video.